Adoramos al Señor, adoramos al Señor, gloria a Jesús, aleluya Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, es aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor, hemos venido a adorar al Señor, gloria a Jesús Hemos venido a buscar la presencia del Señor en esta noche, gloria a Jesús, aleluya Hemos venido a buscar la fuerza del Señor, gloria a Jesús Hay poder, es aleluya, es aleluya, es aleluya, es aleluya, es aleluya, es aleluya Vamos a adorar al Señor, gloria a Jesús vamos a adorarlo, vamos a adorarlo, repito el nombre del Señor, para esto hemos venido a la casa del Señor, llena Jesús, aleluya, para adorar y glorificar tu nombre, repito el nombre del Señor, hay poder, hay poderes, aleluya, oh mi alma te adora Jesús, aleluya, 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 hay poder, hay poder, hay poder, hay poderes, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, oh bendito el nombre del Señor, aleluya, olvide ser el problema, gloria a Jesús, olvide ser el cansancio, bendito el nombre del Señor, vamos a adorar al Señor, aleluya, 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 gloria a Jesús, aleluya, 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 vive Jesús, aleluya, damos gracias al Señor, gloria a Jesús, por esta oportunidad, gloria a Dios, que nos conceda el poder de estar en su casa de adoración, gloria a Jesús, aleluya, oh gloria al Señor, que puede estar en este día, gloria a Jesús, un poco afectado, quebrantado de salud, gloria a Jesús, tuve que llamar al trabajo, gloria a Dios, porque damos gracias al Señor, gloria a Jesús, el Señor me ha dado la fuerza, gloria a Jesús, aleluya, porque cuando pedimos fuerza al Señor, gloria a Jesús, crea, hermano, crea, gloria a Jesús, aleluya, oh poderoso el Señor, gloria a Jesús, aleluya, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás, me viste caminar Señor, me viste caminar Señor, otra vez en tu alma Señor, otra vez en tu alma Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti Señor, 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 y no mirar atrás, me viste caminar Señor, me viste caminar Señor, me viste caminar Señor, y no mirar atrás, me viste caminar Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás, Señor, no voy a tratar, seguí sin caminar, Señor, seguí sin cañar, Señor, no voy a tratar, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, Señor, no voy a tratar, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, Señor, no voy a tratar, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, Señor, no voy a tratar, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, Señor, seguí sin cañar, ¡Suscríbete al canal! 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 por favor por favor